¿Qué ha sido el Pleno con un tono mejor de lo que hemos asistido últimamente? Creo que además así se deben desarrollar los planos, donde podamos encontrar, nos encontraremos, donde no podamos, no. Veis que hay voluntad por parte de este equipo de Gobierno de apoyar aquellas mociones que son buenas para Linares. También hay voluntad por este equipo de Gobierno de no hacer brindis al sol, de no vender humo y de trabajar sobre realidades. Creo que es lo que nos toca y creo que es lo que hemos demostrado hoy. Si hay una moción que puede ayudar a la reindustrialización de Linares al desarrollo económico, ahí vamos a estar. Y ya lo hemos dicho varias veces, que todas aquellas propuestas que puedan ayudarnos a crecer, encantado de trabajar con ellas, pero queremos que también los ciudadanos entiendan que nosotros no vamos a intentar vender algo que no vayamos a poder conseguir. No tiene ningún sentido. Cada vez que nos comprometemos una cosa vamos a ponerla en marcha, tratamos de hacer todos los esfuerzos posibles por ponerla en marcha y creo que así va a ser. Y que no dude nadie que nosotros también reivindicamos ante las diferentes Administraciones los proyectos para nuestra ciudad, todo aquello que se han ido comprometiendo, porque es lo que nos toca. Pero que, como hemos dicho en el Pleno, sabemos que vamos a necesitar a todos los ciudadanos, a toda la sociedad civil, a todos los colectivos, a todas las agrupaciones, asociaciones económicas de desarrollo para cambiar el devenir de esta ciudad. Y eso es lo que le estamos diciendo. Eso es lo que le hemos ofrecido en el proyecto de las mesas por Linares y cómo queremos nuestros Linares dentro de 25 años. Y que si en todos estos proyectos nos encontramos a los partidos de la oposición, los encantados de la vida. Si no, no los encontramos, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra dirección, cuál es nuestro camino. Y creo que está quedando meridianamente claro hacia dónde vamos y lo que perseguimos. Ese discurso ya lo hemos escuchado muchas veces. Si él quiere seguir con ese discurso, pues nosotros no podemos hacer nada, nada más que demostrar que nosotros marcamos los tiempos. Como queda clarísimo en cómo vamos desarrollando cada uno de los proyectos. Que cuando uno pretende colaborar y cooperar, no tiene que intentar marcar los tiempos, sino hacer esa colaboración y esa cooperación, pues demostrarla. Y eso se demuestra si cada vez que les proponemos trabajar conjuntamente, hacen aportaciones. Yo me gustaría que nos dijeran cuáles son las aportaciones que hacen. Y sobre eso sí podemos debatir. Primero se tendrán que producir las aportaciones, que hasta ahora no las hemos visto. Lo que hemos visto es, bueno, pues parece un pequeño cambio en la voluntad de consenso, pero poco más. Nosotros agradecemos ese pequeño cambio de consenso. Ahora nos falta que de verdad cada vez que les pedimos aportaciones las hagan. Es así de sencillo. Y entonces podremos seguir encontrándonos en proyectos. Pero claro, aceptar que ellos marcan, bueno, supongo que eso sigue siendo dentro de este teatro que a veces es la política y que hablas para los tuyos y que lo que quieres es decir que sigo estando aquí. Pues estupendo. Pero los que estamos aquí de verdad somos el equipo de gobierno, somos nosotros y somos los que ponemos proyectos encima de la mesa. Les pedimos que colaboren en ello y tratamos de trabajar en el desarrollo económico de esta ciudad, que es lo que nos corresponde. Porque si hacemos crecer a la ciudad, si ese desarrollo económico de la ciudad se produce, todo lo demás va a venir. Que podamos mejorar todo lo relativo a ayudas sociales, a bienestar social. Seguro que se va a producir, pero lo primero que tenemos que trabajar es que el desarrollo llegue a esta ciudad, exigiendo a las administraciones y trabajando sobre todo nosotros, que es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Eso es lo que le podemos decir a los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es venir, vuelvo a insistir, a vender humo. No vamos a venir a decir cada vez que nos reunimos con una empresa, cada vez que nos reunimos con un proyecto de empresa, con un proyecto empresarial, hacernos una foto y decir, mira, aquí estamos. No tiene sentido. Cuando los proyectos que hacemos puedan llegar, pues podremos decirlo. Y seguramente ese día tampoco nos haremos la foto. Lo que nosotros queremos es que lleguen proyectos. Yo creo que se instauró un proyecto que todos habéis valorado mucho, que los ciudadanos han valorado mucho, en el mes de marzo, en el mes de febrero, que fue la empresa Antropo. Alguien podría plantearse cómo llegó esa empresa aquí. Y no necesitamos estar diciendo, la he creado yo, nosotros hemos ayudado. No, no lo necesitamos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, porque empresas como esta, es decir, relacionadas con el sector tecnológico, con la innovación, lleguen a nuestra ciudad, lleguen a nuestra comarca. Por eso estamos en un proyecto comarcal, porque tenemos visión comarcal del desarrollo. Por eso trabajamos con Bailén, con Guarrumán y con todas aquellas ciudades de esta nacional cuarta tan deprimida que quieran trabajar en este proyecto. Y aquí nos van a encontrar a esta ciudad, a este alcalde, a este tipo de gobierno, nos van a encontrar todos. Y creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Que nos hemos reunido. Por supuesto que hemos hecho nuestro trabajo, incluso en pandemia. Hemos hecho nuestro trabajo, hemos tenido nuestros contactos. Nos reunimos con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Exigimos el cumplimiento de proyectos. Hacemos nuestras propuestas. Pero, de verdad, no tiene ningún sentido que vengamos a vender algo que no es seguro hasta que no tengamos la seguridad de que es algo bueno para esta ciudad. Muy positivamente el trabajo que el Grupo Municipal Socialista ha realizado, tanto en el Pleno como en la preparación y el estudio de toda la documentación relativa al Pleno. Creo que es evidente, lo han podido ver todos los espectadores, todas las personas que estaban aquí en el Pleno. La preparación de la documentación, especialmente la documentación que tiene que ver con el ámbito económico, es un trabajo que puede entenderse como arduo, como a veces árido. Pero hoy, una vez más, hemos hecho propuestas en positivo, propuestas de valoración y también de fiscalización sobre la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Leares. Por lo tanto, en la parte expositiva del propio equipo de Gobierno, nosotros hemos hecho la fiscalización que se espera de nosotros como principal grupo de la oposición. En segundo lugar, nosotros hemos hecho dos mociones, hemos traído dos mociones hoy al Pleno que creo que son muy importantes valorar. El otro día, mis compañeros del Grupo Municipal, Paqui Díez y Javier Palacio, hicieron la presentación ante vosotros, ante los medios de comunicación y hoy ha sucedido en el Pleno lo que habéis visto. Una moción era relativa a la señalítica en la ciudad de Linares, en los pasos de peatones y también en los edificios municipales para personas con TEA, una señalítica que tiene que ser lógicamente mediante pictogramas y nuestra compañera, Paqui Díez, la ha defendido estupendamente bien y, como habéis visto, se ha aprobado con unanimidad esa propuesta. En segundo lugar, había una otra propuesta que quizás al equipo de Gobierno le podía interesar menos, que era una reivindicación de múltiples asociaciones de Linares, especialmente del ámbito social y también del ámbito de cooperación internacional, que era y exigíamos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Linares otra cosa que no es, sino que cumplan con los presupuestos municipales. Dos partidas presupuestarias que estaban destinadas a las asociaciones del ámbito social y también a las asociaciones que se dedican a la cooperación internacional y le exigíamos lo que cualquier ciudadano, lo que cualquier ciudadana y lo que especialmente las asociaciones le exigen al equipo de Gobierno, que es que pongan en marcha la publicación de la petición de esas subvenciones mediante concurrencia competitiva o mediante proyectos. De una manera inexplicable, el equipo de Gobierno ha manifestado su voto negativo hacia las asociaciones de Linares, hacia las asociaciones del ámbito sociosanitario y también de la cooperación internacional y además ha sucedido una cosa también extraordinaria, que la votación la ha ganado, entre comillas, la oposición. Una vez más, desde el PSOE le marcamos el ritmo al equipo de Gobierno y en esta ocasión, además, mediante el compromiso de una moción en el Ayuntamiento de Linares. Por lo tanto, antes del día 31, el Ayuntamiento de Linares, antes del día 31 de julio, el Ayuntamiento tiene el compromiso público y evidente, mediante una votación, de publicar esas bases para que todas las asociaciones puedan concurrir. Luego, en la parte de control, mediante ruegos y preguntas, pues habéis visto como una vez más algunos de los ruegos y algunas de las preguntas han quedado sin contestar. En concreto, nosotros hemos ejercido nuestro derecho a preguntarle directamente al alcalde algunas preguntas, por ejemplo, la situación que se está viviendo en la OAS, mediante la no atención a ciudadanos y ciudadanas o atención muy tarde, en concreto para la solicitud de algunas ayudas sociales, como puede ser el ingreso mínimo vital o como puede ser también la tarjeta de monedero. Y el alcalde ha escurrido el bulto y ha delegado en otro concejal la respuesta. Nuestra pregunta sigue siendo clara y evidente. ¿Qué está haciendo el señor alcalde para corregir esta situación para que los ciudadanos y ciudadanas de Linares puedan acceder con prontitud a su certificado de empadronamiento? El señor Brí ha contestado que el día 13, estamos a día 9, el día 13 a las 11 y media hay citas para que los ciudadanos y ciudadanas se puedan acercar. Desde aquí yo hago un llamamiento a todas aquellas personas que están demandando su certificado de empadronamiento a que ahora mismo hagan su petición y se acerquen el día 13, puesto que ese problema que tienen, ¿no?, la acumulación de días, incluso en algún caso de meses, sobre las ayudas sociales a las cuales tienen derecho, pues con prontitud, como ha dicho el señor Brí, se podrá resolver. Otras cuestiones que también han quedado pendientes, pues la habéis visto, es el incumplimiento flagrante del equipo de Gobierno del régimen de sesiones, de comisiones y también otros comités que se deben convocar por parte del equipo de Gobierno y que, desgraciadamente, pues estamos viendo cómo no se convocan. También estamos viendo cómo se convocan solo de manera extraordinaria. Eso tiene un secreto y los ciudadanos que nos vean ahora en los medios de comunicación lo van a entender. Una convocatoria extraordinaria no tiene la posibilidad de planteamiento de preguntas y, por lo tanto, el planteamiento de la fiscalización que nosotros, como grupo de la oposición, debemos llevar a cabo. Por lo tanto, se nos están lesionando nuestros derechos como concejales, pero lo que es más importante, se están lesionando los derechos a la ciudadanía de Linares para que puedan, mediante su voto delegado en nosotros, pues ejercer esa labor de fiscalización. Así es que la valoración que hacemos del Pleno es muy positiva por parte del Grupo Municipal Socialista. Han salido adelante nuestras propuestas con el apoyo mayoritario de los concejales y concejalas del Ayuntamiento. En este caso, una moción, como habéis visto, con la oposición, curiosamente, el equipo de Gobierno votándose que no a una propuesta suya de sus propios presupuestos municipales y dejando, en este caso, no van a poder hacerlo, puesto que la moción ha salido adelante, pero intentando dejar en la cuneta a las múltiples asociaciones de Linares y, además, a los múltiples usuarios de las asociaciones de Linares que se benefician, ya donde, como bien ha dicho el concejal Javier Palacios, no puede llegar la Administración. Lo hemos visto también durante la exposición de motivos de esta moción. Cada uno debe asumir sus responsabilidades. Es cierto que el Gobierno de la Junta de Andalucía incumplió algunos de sus plazos y también es cierto que nosotros lo hemos reivindicado como partido. A nadie se deben caer los anillos. También es cierto que el Gobierno de España, del Gobierno de Mariano Rajoy, incumplió todo y cada uno de los acuerdos que hubo en ese convenio y quizá por eso no se pudo sacar adelante ese convenio. Pero, bueno, ha quedado en evidencia, una vez que hemos podido consultar la documentación, la desorientación absoluta del equipo de Gobierno de las ciudades de Linares. Hemos visto declaraciones en los medios de comunicación –y vosotros sois testigos también en estos años– de propuestas del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la apertura del CIPI, en concreto una propuesta del año pasado, o, como ha manifestado nuestro compañero Javier Perales, una propuesta del año 2019 de la parlamentaria Ángela Hidalgo y de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Ángela Isáez, que proponían que se abriese con inmediatez el CIPI. Por lo tanto, aunque exista la publicación en el BOJA o en cualquier otro de los órganos oficiales del cambio de uso o el cambio de objetivo del CIPI, la moción era clara, era una propuesta para elevar a la Junta de Andalucía el que se mueva en el sentido de la apertura próxima de este centro de infraestructuras críticas. Nosotros lo hemos apoyado y no entendemos cómo el equipo de Gobierno no lo ha apoyado, porque el fin último de ese edificio puede ser cualquier uso, entre otros, de un centro de infraestructuras críticas. Por lo tanto, entiendo que el equipo de Gobierno de aquí, de la ciudad de Linares, el equipo de las tres derechas, de CILU, de Partido Popular y de Ciudadanos, no ha hecho otra cosa que taparle la vergüenza a la Junta de Andalucía. Lo ha intentado en otras ocasiones, en el pleno del Ayuntamiento de Linares, pero yo creo que, más que hablar de esa parte negativa de lo que hace el equipo de Gobierno, nosotros tenemos que poner en valor nuestro trabajo como grupo municipal. Trabajamos aportando soluciones, aportando propuestas, aportando proyectos que vengan a Linares también desde el ámbito industrial o desde el ámbito tecnológico, y para eso tenemos a personas en otras Administraciones, como por ejemplo la diputada Laura Berja, que hoy mismo está manteniendo en Madrid una reunión de trabajo con el Ministerio de Industria para buscar soluciones en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.